Siguen apareciendo en las boletas que usan, nombres y caras de candidatos que ya renunciaron, Tibisay, pana, renunciaron. Y cuando un candidato renuncia, ese día nace el derecho de los partidos de sustituir al candidato. Y tu obligación, y lo dice la ley, esa ley la hiciste tú, chicas. O sea, no puede ser que tú sigas subordinada al mandato del gobierno. Tú estás subordinada al mandato de los electores. Lo que estamos exigiendo es que ustedes asuman su responsabilidad. ¿Qué están buscando las rectoras del CNE? ¿Qué están buscando utilizar? ¿Voto nulo? Esa es la estrategia del CNE, el voto nulo. No hacer las sustituciones y que la gente se confunda en el interior y voten una tarjeta y en esa tarjeta no esté el nombre y la carga del candidato que ganó un proceso de consulta primaria. ¿Qué es lo que te molesta? Que nosotros hacemos consulta para elegir candidatos. Y que los tuyos los pone Nicolás de Miraflores. ¿Qué es lo que te molesta?